Música ¿Cómo van? 3-1 Estamos ahí en el mercado ¿En el día de cuando te gusta el fútbol? Ya ves ¿Qué hacemos? Vamos a ver a mi hermano que nos enseñe la pistola No puedo, tengo que estar pronto en casa El otro día me la dejó coger un rato y es de puta madre No pesa nada ¿Te imaginas salir con ella por la calle? Quedé entre alguien y que se caga Llevarte la clase, ¿te imaginas? Con el booty Salgas a la pizarra, no sale de locura No salgas la pipa y nada Con el salir de barato a la clase te reviento la cabeza Y vacaciones Y vacaciones tres años seguidos Y se lleva el obra, el booty y el coño ¿Por qué siempre quedamos en la plaza esta? Nacho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.